y en doctor en casa estoy junto la doctora andrea rojas para hablar del tema muy interesante vamos a hablar de gastroenteritis y cólicos en los lactantes bienvenida al programa muchas gracias gracias por la invitación también si podemos definir un poquito te parece la presentación de las gastroenteritis a qué se deben y de los cólicos en los lactantes ya bueno es que acá tenemos que tomar en cuenta la edad de la presentación de las diarreas ya si usted si hablamos de recién nacido ya en el recién nacido es un poco más difícil ver la diarrea porque los niños cuando se alimentan tienen inmediatamente deposiciones ya entonces lo que habría que ir definiendo y los padres ahí se tienen que dar cuenta si estas deposiciones son muy frecuentes o muy abundantes por vez y si además estas deposiciones se van asociadas a alteraciones por ejemplo mucosidad sangre o fiebre y como el aspecto del niño si se ve muy decaído o no ya entonces ahí ya podemos definir si hay una diarrea realmente en un recién nacido o no ya en edades mayores la aparición de diarreas también es frecuente es más fácil darse cuenta porque diarrea en sí son deposiciones más frecuentes y de una consistencia más líquida ya cualquiera de las dos alternativas no necesariamente son tan líquidas pero son muy frecuentes para lo que es habitual ya estamos frente una diarrea y ahí lo más frecuente en la edad pediátrica son las diarreas virales ya y lo mismo también tenemos que aprender a distinguir si una frecuencia es muy alta si se va asociada a vómitos porque ahí tenemos problemas para poder hidratarnos cierto si va asociada a fiebre y las condiciones del niño correcto para poder consultar pero la gran mayoría de las diarreas en esas edades son virales son virales fíjate que bueno que aclaramos esto porque hay mucho temor sobre todo de las mamás entendiendo la pequeña edad de sus hijos no es cierto de que esto podía ser algo bacteriano algo que se pueda agravar mucho como podemos tranquilizar a la mamá frente a estos cuadros y segundo cuáles son las medidas que tenemos que tener los papás tienen que tener de acudir al pediatra cuando se acude el pediatra si estamos frente a una diarrea lo que ya conversamos la frecuencia la frecuencia si estamos hablando de 23 deposiciones por día son es una frecuencia que podemos manejar en casa ya ya a través de hidratación un régimen y el uso de él se ha probado que hay uso de probióticos que también nos pueden ayudar a disminuir estos cuadros ya si la frecuencia son sobre 10 10 diarreo 10 vómitos eso amerita servicio urgencia ya para ser revisado o si se va asociado a algunas fiebres muy altas sobre 40 también es necesario que esos niños sean evaluados que pasa por claro porque uno el cuadro diarraico hablemos ahora del estado general del niño concepto obviamente que sea un compromiso del estado general tenemos que acudir a un pediatra pero para traspasarlo en simple a los papás como evaluamos este compromiso del estado general que nos hace llevarlo a un pediatra ya el niño que está en buenas condiciones un niño que está reactivo ya un niño muy decaído es necesario evaluar la fiebre si va asociado a fiebre si la ingesta los padres pueden observar que esa ingesta es muy baja o inmediatamente después de la ingesta va vómito debe ser evaluado ese niño se debe apoyar para poder mejorar esa hidratación y si ya llevamos más de dos días y se nota que el niño no la están pasando bien y no tiene más de un más de un cuadro en la casa es necesario que ser evaluado por el pediatra como vemos deshidratación en los niños tenemos que ver que tengan la boca húmeda en las bebés que tengan lágrimas al llorar y principalmente la orina la diuresis cierto entonces un niño que va frecuentemente a orinar es un niño que tiene líquido interno para eliminar en cambio si pasan 6 8 10 horas sin orinar debe ser evaluado claro que eso también hay que tenerlo en consideración frente a un cuadro de pérdida de líquido entonces uno está frente a un niño que está con una diarrea frecuente que además tiene vómito fiebre no eso es mejor ser evaluado correcto mencionabas tú el uso de los probióticos y me gustaría que andáramos un poquito iba a contar a las personas con el efecto de los proyectos nuestros casos ya entonces se han se han estudiado los probióticos para ver estos casos y se ha visto que pueden disminuir los días de enfermedad ya pueden disminuir en un par de días la enfermedad que eso dentro de todo es importante porque uno está con el niño en la casa y que tenga dos días menos de enfermedad un día menos de enfermedad para uno es importante la mamá la familia entera como actúan los probióticos el probiótico lo que va a hacer es ocupar el sitio ya del 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 virus entonces va a ocupar su lugar y se va a colocar el probiótico también el probiótico le va a comer la comida al virus ya entonces no lo va a dejar pobrecitos a morir de hambre y va a ser eliminado y lo otro que hacen también los probióticos es llamar al sistema inmune es como llamar al servicio urgencias corre que vengan acá a la policía y nos ayude a eliminar más rápido si más rápidamente entonces tenemos a través de tres de tres mecanismos entonces podemos apoyar absolutamente que esta enfermedad acabe un poco más acotarla más lo otro también se usan los probióticos cada vez que los especialistas están utilizando antibióticos hoy día hoy día está descendencia nosotros voy a usar antibióticos pero voy a poner probióticos entendiendo que los antibióticos van a barrer con todas las bacterias independientes claro claro si el antibiótico no discrimina no discrimina claro entonces va a matar va a matar a buenos y malos y ahí está el probiótico entonces se utiliza probiótico durante el tiempo que estamos cuando es una terapia estamos en tratamiento antibiótico y así podemos proteger y cuál es el rol de los cólicos hoy día que cómo se relacionan los cólicos y los probióticos ya bueno los cólicos han sido estudiados porque dentro de todo el cólico en el recién nacido en el periodo de los primeros meses es una condición en una presentación que incomoda mucho a la familia cierto es un llanto intenso que está principalmente en la tarde que no el manejo es difícil entonces produce mucha alteración en la calidad de vida de la familia ya entonces que se ha estudiado se ha estudiado que la flora bacteriana de los recién nacidos es distinta entre los niños que presentan cólicos y los niños que no presentan cólicos a través del tiempo entonces se ha ido utilizando los probióticos como una forma de de manejo del cólico y se ha visto que ya tienen efecto utilizándolo a diario ya tienen un efecto a los siete días de mejorar la calidad de vida de la familia y ya una disminución de los síntomas aproximadamente sobre el 90% a los 28 días de vida 28 entonces o sea es una herramienta que debemos utilizar cuando nos vemos frente a estos episodios porque puede ser un apoyo importante en la familia muy importante muy importante muy tranquilizadora más para los papás una herramienta y al final lo que busca es tratar como de mejorar la flora que trae el bebé que logra a través del parto a través de los primeros días a través de la lactancia o no y la va nivelando y además ayuda en la madurez de este intestino el segundo cerebro el segundo cerebro entonces le ayuda a madurar esto entonces ahí se ha visto que eso mejora la sintomatología interesante tema hemos abordado hoy día en el programa en doctor en casa y espero que también estos consejos sirvan muchísimo para usted doctora muchísimas gracias por el programa pero ya no es entender más de este interesante tema muchísimas gracias y usted que está con nosotros que está la sintonía doctor en casa le invito a seguir con más programas nosotros hacemos una pausa pequeña salud digestiva fue presentado por biogaya